Hola amigos, pues ya llegó la hora, bienvenidos al programa de por qué, el programa de política para los no políticos. Hoy el tema es un tema importantísimo para todos los que viajamos en avión. Les prometimos que va a ser un especial, si dura más de una hora pues es porque nuestra adorable y colaboradora María Larriba y nuestro capitán adorable Jaime del Río quieren aceptar del programa más. Porque lo que está pasando en los aeropuertos es un vedotote y nosotros quisimos romper todo lo que teníamos para dedicarnos a este programa específicamente para lo que está pasando en el vuelo. Este, mientras Vero, nuestra directora de contenido, deja de jugar con su pinche telefonito, voy a saludar a Sarita, ¿cómo estás? Tiene 23 años o 24. ¿Cómo estás, Sarita? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno, ¿de qué es tu reportaje? De una voz representativa de la 4 de la vez. Ah. Hello. Una voz que va para la historia de la 4 de la vez. Ok. Ah, muy bien. Qué interesante. Luis Benman, ¿cómo estás? Muy contento, Carlos. Un gusto estar aquí en esta mesa con el capitán, con María, con Pepe, con Sarita. Mucho gusto. Luis, un gusto. Y hoy traigo una editorial interesante de dos palabras que suelen confundirse y que definen muy bien lo que hace este desgobierno. Entonces, y con respecto a lo del aeropuerto. Nuestro conductor, José Rubinstein, ¿cómo estás, Pepe? Yo estoy bien. Fíjate que cuando tocamos y abordamos este tema, porque esta es la tercera vez que hablamos al respecto. Yo pensé que agotamos el tema. Sí, exacto. Yo no pensé que estábamos abriendo apenas la carpeta. No, bueno, yo tengo 40 años agotándolo. Pero es que esto da para más. Y, bueno, yo espero que no. Yo espero que no. Yo espero que no. O que dé para bien. Que dé para bien, pero que haya orden. Claro. Claro. Ok, eso es uno. Y nuestros invitados, bueno, María Larriba, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, los que no conocen a María, María es la primera mujer que es controladora de vuelos. Es una experta, experta en todo lo que son las rutas, todo. ¿Lo que es el rediseño? Lo que es el rediseño que nos los vas a explicar. Con mucho gusto. Y nuestro capitán Jaime del Río, que ya lo conocen también, es retirado. Estuvo toda su vida viajando en vuelos comerciales. Y es, nos ayuda, es un gran aliado primero de María y de nosotros, porque no se explica desde el punto de vista del capitán de vuelo. Ok. Ahora. Muchas gracias. No vamos a empezar, porque nuestra querida y adorable directora de contenidos, Vero y la cheta les tiene un comentario. Hola, Vero. Y además ya tienes muchos galanes tú. Ya, ya me han llegado muchas propietas. Eso es todo. En serio. Eso es todo. Me lo juro. Sí, qué bueno. Bueno, pues, una vez más, pidiéndoles su apoyo para que nos ayuden a crecer, para crear más contenido para ustedes, más programas y que nos ayuden con las aportaciones desde el superchat. Lo pueden hacer desde YouTube, abajo en los comentarios. Hay un signo grande, una S o un signo de dinero. Le pican y pueden hacernos una aportación desde los 49 pesos hasta los 12 mil pesos. Por favor. Y si nos dan de 12 mil pesos, ¿tienes cena pagada por nosotros con esta mesa? Y cualquier comentario, cualquier pregunta que hagan. Y la pagamos nosotros. Sí, está padrísimo. Cualquier pregunta o cualquier comentario que nos hagan por aquí, lo vamos a estar contestando en la mesa. Y el monitor del lado izquierdo ya perdió la señal. Ya se pago. Lo voy a prender. Nada más. Ok. Bueno. Como este es prácticamente mi canal. Yo tengo dos hijos. Los dos dirigen cine. Ah, qué padre. Gary dirige cine. Mark está preparando la suya que arranca la próxima semana para Netflix, la película de Navidad. Gary estrena su primera película en inglés. Qué padre. Que dirigió para Warner Brothers. Es una secuela de la primera película que se llamó el padre de la novia, el padre de la novia, el padre de la novia, el padre de la novia. Ah, cómo no. Que la hizo. Spencer Tracy. Spencer Tracy. Spencer Tracy cuando éramos tú y yo chiquitos. Así es. Luego, este. Ay, se me fue también a mí. Está bien, está bien. Un canoso. Steve Martin. Steve Martin. Steve Martin fue el segundo. Y Andy García con Gloria Estefan hacen la tercera secuela. La diferencia de las primeras dos películas es que lo centralizaron en el mundo latino. Pero latino, el mexicano, mexicano, que el papá del novio es, tiene una cervecería gigantesca, es dueño de un equipo de fútbol, soque profesional, y el shock de el cubano, ya americanizado, con carrera de arquitecto y demás, con la esposa. Y es el encuentro realmente de dos, este. Culturas. Culturas. Dos mundos. Y es una comedia divertidísima. Seguramente. Como ya salió el corto, los invito a ver el corto de The Father of the Bride. Venga. ¡Tarán! ¿Qué lo dijo el presidente? ¡Sompe! ¡Mamá, ni a ver! Fathers play a big role in their daughter's life. It's a special bond that only they share. ¡Heló! And even when she's all grown up, she's still Daddy's little girl. ¿Tarán? I have something to say. I'm engaged. Congratulations, baby girl. And I propose. You propose? You propose. Okay. You propose? Yes. You propose to him. He didn't propose to you. Can you do that? Does anyone do that? You both have been coming here for over a year. Do you still want this marriage to work or not? I'm here. No. We're supposed to play the perfect family until Sophie gets married. Well, we can say, sorry to spoil your happiness, but we're getting a divorce. I'm also tough. Mommy. Papi. This is Alan Castillo. We don't want some big, fancy wedding. And we want to pay for it. Two lawyers out of college working for a non-profit are going to pay for the wedding. Billy. Papi. I'm the father of the bride, and I will be paying for the wedding, and I'm going to be walking my daughter down the aisle. The wedding planner is here in 20 minutes. Wedding planner? La familia! So what are we thinking about theme? Theme? We don't want a Catholic wedding. What are you talking about? Who's going to officiate them? My guide, Monica, from the Zen Center, New York. So a yoga class is set up a wedding? Ay, caramba. This is my father for the wedding. Oh, my God. How rich is this guy? You can have some champagne and come aboard! What is he, a Bond villain? We should go over the ground rules. Can we hold hands? We can. Can we dance? If necessary. How about a kiss? Absolutely not. Daddy, what is the budget that we're working with? How about that? Yes. I really like him. He's nothing like us. Maybe that's the point. You don't watch sports? No. You play sports? I like hiking. Things have been coming at me very fast. It's time for me to embrace the future. I got your back. Showtime, baby. Can we dance? Help me. Ready? Yes. And you? No. Ay, se me cae la baba. Ay, cómo no. Ay, el orgulloso, papá. Sí. Sí. Y el película gringa. Qué padre. Felicidades. Qué padre. Felicidades. Muchas felicidades. Y lo que tú preguntabas, porque Pepe lo sabe muy bien, es que cuando el presidente de Warner vio la película, le escribió un mail a Gary. Le dice, querido Gary, mil gracias por hacerme olvidar de la primera y segunda película. Ay, qué padre. Por las primeras versiones. Suele ocurrir, claro. Bueno, ya hablaste, ¿verdad, Vero? Ya. Ok. A ver, bueno, este programa va a ser de preguntas más que de opinar porque no tenemos mucha idea. Voy a empezar. El último programa era la inauguración del pinche aeropuerto. Así es. Ok. En ese programa, si tengo buena memoria, dijiste que faltaba madre y media para que pueda funcionar. Ok. ¿Qué era esa madre y media? Recuerda. Bueno, lo primero es el acceso. O sea, si no llegan los pasajeros, si no llegan los pilotos, pues cómo va a funcionar un aeropuerto, ¿verdad? Entonces, nos sigue fallando lo de las vialidades, pero además hay una situación terrible. En cuanto lo inauguraron, dejaron de invertir. O sea, ya no le hacen nada al aeropuerto de Santa Lucía y hay una novedad. Los que tenían concesionadas las vialidades suspendieron la obra porque no les pagan. Entonces, no tenemos acceso. Eso es importantísimo. Un aeropuerto sin acceso, pues no es aeropuerto, ¿verdad? Bueno, esa es una parte muy importante que ha fallado. Ahora, nos sigue faltando lo comercial y lo técnico. ¿Lo comercial en qué sentido? Bueno, pues que no hay un estudio de mercado que diga qué rutas pueden funcionar allí, cuál es la demanda, cuántos pasajeros podría haber. Entonces, la desgracia para nuestro gobierno es que al mes de inaugurado empezaron las aerolíneas a decir que con 20 pasajeros no iban a poder seguir sosteniendo los vuelos porque no sale ni la gasolina, ¿no? Bueno, y dentro de este asunto, pues empiezan a idear cómo hacerle, ¿no? Cómo presionar a las aerolíneas para que vayan allá. Bueno, la parte técnica. ¿No sirven estos equipos que conectan los aviones al edificio? O sea, ¿cómo se llaman los gusanos? Bueno, no están terminados. ¿Cuál es el gusano? Los que caminas para entrar al edificio. El pasillo que te lleva del edificio al avión no funcionan. Entonces, pues tienen a los pasajeros al estilo de hace 100 años que los bajan ahí a media plataforma por las escaleras y que tienen que caminar en el rayo del sol y a ver por dónde entran. Bueno, ahora, como no hay negocio, pues no han llegado ni los restaurantes ni los abastecedores de comida. Parece que solamente hay una pequeña cafetería y funciona con un horario restringido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que seguimos igual. No hay las condiciones comerciales para atraer a la gente. Y luego, pues de lo técnico ni hablamos, ¿verdad? Porque inicialmente ellos publicaron una serie de procedimientos de aproximación y para despegar con errores. Entonces, tanto usuarios como una empresa que se llama Jepsen, que su función es difundir la información aeronáutica en todos los países y que además son muy exitosos porque los pilotos y los controladores y todo el mundo prefiere las cartas aeronáuticas de Jepsen que las oficiales, que son las de la publicación de información aeronáutica. Muy fácil, mira. Tú como piloto... Sí, no, bueno, pan comido. No, mira. Tú como piloto, pues tienes que volar a muchos aeropuertos. Sí. Entonces, tienes que tener una información aeronáutica legal que te dé toda la información que tú requieres para entrar y salir a ese lugar. Entonces, lo primero que tú haces es sacar la cartita y aquí dice Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cartas de aproximación de la pista 22. Y ahí dice qué trayectoria tienes que volar, qué altitudes tienes que cruzar, cuáles son los parámetros técnicos para que no vayas a chocar con un obstáculo, para que salga todo de acuerdo a lo que debe de ser. Es un manual. Es un manual. Pero ese manual lo publicaron con errores y tiene obstrucciones que no vieron. Por ejemplo, una antena de la CFE que dijeron, lo vamos a quitar, chiquita, chiquita, porque así habla el director. Lo vamos a quitar. No han quitado nada. Pero además, aún quitando esa antena, hay errores. ¿Dónde está esa antena, Mari? Está en la trayectoria de la pista 04 Central. O sea, para hablar en español. O sea, mira, esto apareció aquí. O sea, yo tenía un aeropuerto donde esta es la pista y se supone que yo iba a hacer esto. Y de repente aparece aquí una antena. Entonces, ¿y esa antena? Y aparte está a la misma altitud a la que yo voy a cruzar, le voy a pegar. Ah, no, lo vamos a corregir. No han hecho las correcciones. Eso es una cosa muy importante. La otra es que un usuario que quiere operar en el Felipe Ángeles necesita otro manual. ¿Tú eres de las adversarias de López Obrador? No, no, no. Dice que tus adversarios... Yo soy amiga de la aviación y adversaria de la inseguridad. Así es que si eso no está claro, pues no sé a dónde vamos a ir, ¿no? Bueno, entonces, errores como este, que parecen simples, son muy delicados. Porque si hay un accidente o un incidente, el primer responsable es el gobierno a cargo porque está publicando información con errores. Ahora, sobre la marcha, ¿qué creen? Por ejemplo, Volaris está operando con un avión mediano y resulta que el peso para esa pista no da. ¿Qué significa eso? Significa que el avión no puede cumplir con el parámetro de librar este obstáculo porque el peso es mayor. Entonces, están planeando ellos solicitar en Santa Lucía despegar para el otro lado. Y eso no se los vamos a autorizar porque despegar hacia el otro lado implica irte contra todos los que van a aterrizar en México. Entonces, ya se está haciendo cada vez más evidente que no hay compatibilidad. Si tú quieres hacer una ida al aire, no es el avión apropiado. O sea, aún con la pericia del piloto, no levanta el avión. Exactamente. Tendría que ser más chico. Tendría que despegar con menos peso o buscar otra de las pistas que le permitiera cubrir las condiciones técnicas requeridas. Lo que pasa es que es muy complicado para la gente que no se dedica a eso entender esta situación. Entonces, el resumen es que lo técnico no está resuelto tampoco. Tenemos un reportaje que nos está diciendo, Vero, vamos a verlo, Vero, por algo. ¿Ok? Es que no cubre el... Este incidente, afortunadamente, no pasó a mayores. Fue aquí, en el aeropuerto de la ciudad. ¿Tiene un problema con el rediseño del espacio aéreo, presidente? No, no existe. No, lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo. ¿Será el correcto en 5 izquierda, avión por 90 grados, de 20 grados, autorizado para 3? No, 3, 2, 3, 5, izquierda, 1, 7, 9, 9. ¿No hay tráfico en la que estará en la 5 izquierda? 9, 4, 4, 6, 9, están jurídicos. El pasado 7 de mayo, dos aviones de Volaris, uno en tierra y otro en el aire, estuvieron a punto de chocar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde que el gobierno de AMLO rediseñó el espacio aéreo de la capital, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, el SINACTA, ha reportado 30 incidentes aéreos, 10 de ellos graves. Dicho rediseño se realizó debido a la entrada en operación del aeródromo Felipe Ángeles de Santa Lucía, una de las mega obras del sexenio de López Obrador. Sin embargo, el presidente niega que su mega capricho haya afectado la operación del aeropuerto capitalino. Se está viendo todo. No hay ningún problema de rediseño. Eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora. El incidente del 7 de mayo provocó la renuncia de Víctor Hernández como titular de servicios a la navegación en espacio aéreo mexicano, el CENEAM. Hernández llevaba tiempo en el centro de la polémica, pues diversos medios han consignado la corrupción y malos manejos por parte de la 4T de los órganos encargados del tráfico aéreo. El gobierno de AMLO ya emprendió una investigación sobre el incidente entre los aviones de Volaris. Pero, como es el caso de la línea 12 del metro, la 4T es juez y parte de las tragedias de las que es responsable. Miles de vidas están en riesgo en el espacio aéreo capitalino. Y todo para que opere un aeropuerto que prácticamente no tiene vuelos y al que AMLO impulsará por decreto. A ver, bueno, ahí está el reportaje este. Te dije desde el principio, Jaime, y les dije desde el principio, a ver. Diez casos de a punto de ser graves. Ok. No, eso dicen ellos, hay mucho más. Hay mucho más. Ah, bueno, lo dijimos nosotros, ¿no? Bueno, porque nos dijeron. Pero, ¿qué tiene que ver? Ay, es que me cayó la boca, sigue tú. Porque, ¿qué chingados tiene que ver el aeropuerto de la Ciudad de México con Volaris, que estén a punto de darse en la madre, o el de hoy en la madrugada, de México? Con el redisencho. Con el de Bogotá. El que venía para darle con Lufthansa, creo que era, ¿no? Me dijo tu marido, era Lufthansa, ¿no? Este, ¿qué tiene que ver eso? Si aquí hay un avión y un pendejo de la torre de control, me dice, bájale, teacher. Ajá. No es la culpa del Felipe Ángeles. Exactamente. Una cosa importante es tomar conciencia que el problema de la seguridad aérea es el rediseño, no el Felipe Ángeles. ¿Qué rediseño? El rediseño es que 40 años tuvimos unas trayectorias en el aire para alimentar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, seguras, concisas, con gran capacidad, con un margen de seguridad adecuado, con pilotos familiarizados, sin ruido en la ciudad porque las aproximaciones son desaceleradas. O sea, cuando el avión ya llegaba ahí por San Mateo, pues ya viene muy bajo, reducido, está en una trayectoria recta y solamente hace un viraje. Entonces, las condiciones eran mucho más benignas para la aviación y para la población. Ese sistema llega a Víctor Hernández y dice que no, que él va a hacer un rediseño donde, aparte de haber navegación satelital en lugar de convencional, ese es su pretexto. ¿Quién es Víctor Hernández? El director del CENIA, el que acaba de renunciar como director. ¿Pero qué credenciales tenía? Bueno, él fue controlador de tráfico aéreo un corto tiempo. Como tú. No era muy prestigioso entre el grupo, digamos, una persona bastante gris. Él se fue a trabajar a la Organización Internacional de Aviación Civil. Entendemos que a un puesto menor, pero él dice que él era auditor. Bueno, él sale de ahí y hace pues algunas chambas, ¿no? O sea, trata de que lo contraten el sindicato como asesor, trata de que lo contraten los gobiernos. En una de esas lo contrata el gobierno de Dominicana con muy desafortunados resultados, porque hubo un problema ahí de corrupción, que eso lo podemos hablar en otro momento. Bueno, ahora, ¿cómo llega Víctor Hernández ahí? ¿Cómo llega? De Pepe Rubinstein, ya está poniendo rojo. Es que yo he leído al respecto, pero me entero de situaciones que no han sido publicadas. Exactamente. Entonces, ¿cómo llega Víctor Hernández Sandoval al CNA? Bueno, cuando empieza el sexenio y empieza el ruido de si cancelamos Texcoco, si hacemos Santa Lucía, empieza a haber una serie de mesas de trabajo de especialistas en la prensa y fuera de la prensa. Y resulta que las conclusiones técnicas de todo mundo eran las mismas. Nos quedamos con Texcoco, dejamos a Santa Lucía como base militar y cerramos el AICM. Es lo más conveniente para el país y para la aviación y para el control de tráfico aéreo. Esas son las conclusiones. Y él es la única persona que va allá a la casa de campaña del presidente y le dice que él lo puede resolver, que él tiene la capacidad, la capacitación y los recursos técnicos y de todo tipo para resolver la interacción del Felipe Ángeles con el AICM. Y entonces lo agarran. Lo agarran y dicen, no, no, pues este tiene que ser director. Pero no hubo un research así de, a ver tu currículum, déjame hablarle con tu prima si eres alcohólico, pedo, algo. No, porque sale al revés. O sea, contratan a los peores y hacen eso. No, no, no. Ah, él era de los 90% honestos y 10% especialistas. Son los del 90-10. Es que antes los directores no se involucraban en situaciones técnicas. Claro. Y este director la hizo de todólogo. Así es, exactamente. Entonces, él llega ahí, bueno, hasta ahí no iban las cosas tan mal. El problema es que, aparte de solicitarle a la gente un rediseño con unas condiciones particulares que a él se le ocurrieron y que no están en ninguna norma. O sea, empezaron a violar las normas internacionales del diseño. O sea, yo puedo cambiar la ruta de las aeronaves, pero tengo que seguir unos parámetros que la Organización Internacional de Aviación Civil nos exige a todos, a todos los países contratantes. Bueno, entonces empiezan los expertos a decirle, no, Víctor, eso no lo puedes hacer. Oye, ¿y qué voy a hacer? No, eso tampoco lo puedes hacer, compadre. ¿Por qué? Pues porque ahí hay gente mucho más experta que él y que le dicen, esto está fuera de norma, esto no. Y entonces los hace a un lado, a muchos los corre. Y entonces a los nuevos que entraron antes de la pandemia, pues en pandemia y sin aviones, los hace controladores, los sube de categoría y llegan a jefes y a diseñadores de rediseño de espacio aéreo. Entonces, al final de la historia, la gente que él pone para resolver el problema no es la adecuada, ¿no? No es la adecuada y además están dispuestos a trabajar con las reglas que les impone. Bueno, ahora, hay que hacer notar que no involucraron a nadie, es mentira. No llamaron ni al colegio de pilotos, ni al colegio de controladores, ni a los ingenieros en aeronáutica, ni a las aerolíneas, absolutamente a nadie. Lo que ellos hacían es hacer una junta informativa periódica donde te mandaban llamar y te decían, mira Aeroméxico, esta es la información. Y no podías preguntar nada, ¿eh? El que pregunta lo ven feo y lo sacan de la reunión. Entonces, y después de esas reuniones, publicaban en la prensa que los usuarios habían ido encantados de la vida a la reunión y que habían avalado lo que se les estaba exhibiendo, cuando en realidad era una imposición. Y así se la pasaron un año. Entonces, llega el momento en que en marzo del año pasado, ellos imponen el rediseño de espacio aéreo, lo hacen legal, lo publican en esas cartas que te digo, que es la publicación de información aeronáutica, que todo mundo requiere ese documento para poder navegar. Y los controladores también se lo tienen que saber de memoria, pues para poder separar a los aviones, ¿no? Bueno, entonces, nos imponen el diseño y más o menos dos meses después de que lo imponen, empieza a haber quejas. Y entonces, la Secretaría de Comunicaciones hace una conferencia de prensa informativa porque aparecen los primeros incidentes que se denunciaron porque se copiaron de las aplicaciones de los celulares que son 100% válidas, son perfectamente útiles para comprobar lo que estás viendo y lo que está pasando. Y ellos, obviamente, en esa reunión dicen que así va a ser el rediseño, que no se puede regresar al rediseño anterior, a la forma de organizar el tráfico porque ya lo habían tirado a la basura, que habían gastado mucho en capacitación y que eran puras mentiras las quejas. Y que ellos seguían en lo suyo, que vas a volar menos tiempo, que las rutas son más cortas, que las llegadas iban a ser mucho más benignas para el piloto, que se iba a ahorrar combustible. O sea, tú le dices a una aerolínea que vas a ahorrar combustible y se va a poner feliz porque ese es un monto importante del costo de la operación. Entonces, no aceptaron las quejas. Bueno, de ese entonces, ahorita, se siguen acumulando quejas. Hay un déficit de 300 controladores aéreos. Ah, bueno, pero ese es el tema laboral. Sí, de acuerdo, pero eso es, si no tienes el suficiente personal. Sí, nada más que eso tiene 20 años. ¿Por qué? Porque le dan plaza de controlador al que no es controlador. Perdón, perdón. Entonces, si yo tengo 300 plazas y se las di a la secretaria, al subdirector, al que barre allá arriba, entonces tengo ocupadas las plazas. Entonces, tengo ahí un problema de administración, donde las plazas, aquí en el papel están cubiertas, pero no están los controladores ahí en las posiciones. O sea, si pagan las nóminas. Exactamente, si pagan las nóminas. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Bueno, estamos con unas autoridades renuentes a aceptar que cometieron errores, pero hay otra cosa importantísima. Así el rediseño sea el más perfecto, va a haber problemas en el camino y hay que tener la disposición de decir, aquí la regué, aquí se me juntan los aviones, tengo que cambiarlo. No han hecho una sola corrección del rediseño que nos impusieron hace más de un año. Y entonces, los focos de problema y los puntos de error, ahí siguen. Ahí siguen y ahí seguirán hasta que haya la voluntad de entender que hay cosas que corregir. Y no todo es de dinero, hay cosas que son solo de decisión. Entonces, empieza a haber denuncias anónimas. Ahora, en un momento dado, los controladores dicen, pues nosotros vamos a denunciar nuestros incidentes, aunque sea anónimo o como sea. Y hay un departamento de la secretaría que se llama Departamento de Análisis de Incidentes y Accidentes. Y ahí es donde hay que ir a hacer su reporte, ¿no? Entonces, yo llego ahí y yo vengo a reportar una casi colisión, yo soy piloto, aquí está la información. Bueno, ese señor honestamente recibe la información, pero tiene que escribirle al CENIA, o sea, ahí es donde estaba el señor Víctor Hernández, decirle, me mandas, por favor, la grabación del radar, la grabación ambiental, la del teléfono, todos los testigos grabados que hay de esa situación que se dio. No, no te doy nada. Así llevamos un año. Entonces, cuando empieza este ruido hace dos semanas, pobrecitos, los de la secretaría contestan que no tienen ningún reporte. Claro que no lo tienen, porque un funcionario dentro de la misma estructura de la secretaría estuvo negando la información necesaria para analizar los incidentes. Luego, hay otra cartita de un departamento que existe dentro del CENIA, que se llama Sistema de Gestión de Seguridad, cuya función es resolver los problemas de seguridad dentro del CENIA. O sea, que ni siquiera salgan los problemas de ahí, sino que ahí se detecta el problema, se planea una solución y se concrete. Bueno, pero el jefe de ese departamento tiene un problema si no denuncia. Entonces, le manda al director una cartita. Oiga, señor, fíjese que hay 28 incidentes. Mire, aquí están, tenemos que hacer algo. Guarda esa carta, por favor. No me ande extrayendo esas cosas. Y entonces, otra vez, a remover a la gente. Pero a ver, al día de hoy, terminamos la grabación y ya nos dijiste que no hay carreteras, que ya pararon los constructores porque no le están pagando, que sigue un desmadre. En mi cabeza hay dos actos, puede haber más. Acto 2. Decreto, pero no decreto. Porque sí fue decreto, pero no fue decreto. A lo mejor fue decreto. ¿Quién sabe si fue decreto? No estoy seguro que fue decreto. Ok. Y que se sientan con todos los de las aerolíneas y la madre en la oficina del secretario de Gobernación. Resolvimos el pedo. ¿Cómo van a resolver el pedo si no hay ni caminos? No van a resolver nada. Porque tú dijiste, y me acuerdo en la última plática, que ni siquiera había cómo tener el hub de los... O sea, que Aeroméxico no tiene ni siquiera una pinche oficina y no sé qué me dijiste. Sí, no, que no va a haber conectividad. O sea, que no pueden los pasajeros bajar de un avión de Europa y subirse a uno a Oaxaca. No pueden. No hay conectividad allí tampoco. Entonces, esa es otra parte importante del mercado. Y otra razón por la que las aerolíneas no llegan ahí. Pero, a ver, vamos a ver la secuencia. Sí, exacto. Dame el previo antes de la junta con el secretario de Gobernación. Bueno, todo esto empieza con el decreto. O sea, resulta que el subsecretario Morán lo quitan de subsecretario, pero lo mandan de administración del ICM. Y dices, ¿cómo un subsecretario lo bajan de puesto y lo mandan a administrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Claro, porque iba a generar cierta cantidad de problemas para que los pasajeros, las aerolíneas, se arten y digan, nos vamos al Felipe Ángeles. Que eso estaría bien si el Felipe Ángeles tuviera las condiciones. Ahora, ¿cómo lo provocaron? Bueno, en primer lugar, el rediseño. A mí nadie me cuenta. Si yo soy la que manejo el tráfico de llegada y tú eres la encargada de pasármelos y me pasabas con el diseño anterior un avión cada 10 millas y ahora me pasas uno cada 20. ¿Qué está pasando ahí? Falta un avión en medio. Todo eso son demoras para todos los que vienen atrás. Entonces, hay una generación deliberada de demoras con el rediseño. Aparte, el rediseño es ineficiente. Ese es otro factor de demora. Si no es un diseño que a mí me permita acomodar los aviones con comodidad, pues los voy a tener que demorar. Que es, quédese ahí, señor, dando vueltas en Pachuca y ahorita que pueda yo lo traigo para acá. Gastando combustible. Gastando combustible. Haciéndolo a propósito. Haciéndolo a propósito porque es falta de capacidad del sistema que te están dando. Tú necesitas buenas herramientas. Ah, no, es para chingar a las aerolíneas para que se vayan al Felipe. Sí, este es el fondo. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Entre otras medidas. Así es. Les han hecho manita de puerco por incluso en gobernación. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con el rediseño? Bueno, que a un año de distancia hay demoras en el origen, demoras en vuelo, demoras en el destino. Y, además, pues llega el señor Morán y dice, ¿por qué operas en tu horario? Llega cuando te dé la gana, compadre. Y entonces, o sea, de verdad, mi hitro aguanta una regla como esa, donde le dices al usuario que aterrice a la hora que quiera. A ver, la capacidad de las plataformas se mide con el tiempo que cada rion requiere para estar ahí. No, no, no puede ser. Entonces, yo no puedo permitir que si tú tienes media hora de slot, o sea, tu slot dice que en media hora tú entras a la plataforma, bajas tu pasaje, suben y limpian el avión, le ponen combustible, hacen lo necesario y vuelven a subir. Entonces, tú tienes que desalojar esa plataforma, porque el avión de él está esperando para usar la misma plataforma. Entonces, decirle a los usuarios que hagan lo que les da la gana con los horarios, pues es generar horas pico donde va a haber 70 aviones y horas donde no va a haber nada. Y luego la otra. Hay otra regla. La carga se debe de mover de 12 de la noche a 6 de la mañana. También les dijeron, lleguen cuando puedan, muchachos. O sea, hagan lo que gusten, ¿no? Entonces, hay un incidente muy grave de un avión ruso que lo sacaron de la colonia del Valle hacia Toluca. O sea, lo pasaron ahí rasurando toda la cordillera. Y fue a las 5 de la tarde y es carguero. A mí que me expliquen, porque no está operando ese señor en su horario. Entonces, vean cómo se va sumando. Mal diseño. Órdenes de no hacer caso. Y hay otro factor importante. El control de tráfico aéreo tiene una cosa que se llama control de flujo. ¿Eso qué significa? Bueno, que si tú eres el controlador y yo te estoy respaldando, yo estoy aquí viendo la oferta y demanda del aeropuerto. Y entonces hay un avión que está saliendo de Siguatanejo y que quiere llegar a México. Entonces, yo veo cuál es la demanda. No, si cabe, déjenlo salir. Y entonces se despega y ya después te va a llamar a ti. Pero si ese avión no cabe, yo debo de calcular en qué horario puedo meter esa operación. Y decirle a Siguatanejo, oye, en este slot, en este grupo de operaciones no cabe. Entonces, dile que tiene 20 minutos de demora en tierra para que cuando despegue, tratar de que no tenga demora en el aire. Eso es muy importante. ¿Qué creen? Tenemos fotos de los supervisores con la pantalla apagada. O sea, no están haciendo control de flujo. Esa es otra manera de generar desorden. ¿Lo están haciendo por pendejos o porque les están diciendo...? No, yo creo que había una orden de arriba para seguir desquiciando. O sea, yo creo que esto fue un plan entre Víctor Hernández y el administrador del aeropuerto para generar desorden. Y hay un pésimo ambiente de trabajo y horarios extendidos que no cumplen. Sí, nada más que eso es laboral. O sea, ahorita estamos hablando de por qué están los aeropuertos y por qué está la situación como está. Bueno, en ese stand generan... Y resulta que lo del decreto... Perdón que te joda. Perdón. Y ahorita vamos al decreto. Es que ahí se crea el decreto. No, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de decirle, dile a tus muchachos que apagan la compu y que lean Playboy? O sea... Generar una saturación ficticia y que la población y los pasajeros todos digan, aquí ya no caben, vámonos al Felipe Ángeles. ¿Y si crean un accidente? Exactamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es una irresponsabilidad. Es que se pierde un eslabón. Se pierde un eslabón de comunicación entre los controladores. Ese es básicamente lo que está pasando, lo que está diciendo María. O sea, ellos quitaron un eslabón y entonces tienen que, los que reciben los aviones, los reciben con una diferente perspectiva a la que debían de recibir. Les falta esa información de la persona que apagó el monitor. No está proporcionando la información que necesita el siguiente controlador. Es un eslabón. Bueno, entonces, quedamos en que estamos armando desorden. Y luego, lo primero que se les ocurre es decretar que había congestionamiento y saturación abajo. Bueno, ese cuento tampoco me lo creo, porque la capacidad de los aeropuertos se mide en el número de pistas, en el tiempo de ocupación, el tipo de rodajes, la velocidad con que el avión desaloja. O sea, el tiempo que ocupa cada avión en la pista te da un promedio para ver la ocupación. Y es la primera vez que oigo que no caben en el edificio. Pero, ¿cómo van a caber si llegan 70 al mismo tiempo? Ahora, ahí hay otro argumento en contra de la autoridad. Si yo estoy viendo que vienen en esta hora cuatro aviones de 500 pasajeros, es mi problema tener suficiente gente de aduana, migración, para que carguen maletas, y cómo distribuir el espacio en tierra para atender esos cuatro aviones. Entonces, no es sorpresita. Ellos tienen muy claro qué operaciones, en qué hora, y estás cobrando un impuesto aeropuertuario que te obliga a resolver los problemas de demanda y de oferta. El problema es que tienen mucho menos personal y quieren que la gente que está disponible trabaje el doble. Y esto no es así. Tú tienes que calcular cuántos pasajeros puede atender una persona que esté en migración. No puedes poner una o dos personas para un avión de 500 pasajeros. Por favor. Bueno, entonces, sigue el desorden, ¿no? Sigue el desorden y se quejan, pero nadie los pela. Bueno, y entonces se le ocurre a una vocecita de ahí de la torre de control, y si generamos un decreto de que está saturado y que en lugar de 60 vamos a tener 50. Y el otro le dice, qué buena idea. Entonces, de ahí de ese año salió la idea de reducir la capacidad del aeropuerto, pero nada más así porque a mí me gusta. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a entender qué está pasando? Si antes de la pandemia había 440 mil operaciones en un año y ahorita hay 300 mil y no caben. Algo está ocurriendo aquí, ¿verdad? No dan los números. Bueno, ahora, les voy a conceder a ellos que determinen con unas fórmulas que las aerolíneas cuando las vieron dijeron, por favor no ofendas mi inteligencia, esto es una payasada, bueno. Entonces, pero les dicen a las aerolíneas, ¿saben qué? Ya no caben 60, van a caber 50. Entonces, vamos a tener que sacar 10 aviones por hora. Y entonces ustedes van, todos van a tener que cooperar y sacar sus operaciones y todo. Bueno. Con 50 por hora, la capacidad máxima diaria serían 1.200 y tenemos 950. O sea, que hay 250 aviones diarios perdidos. Explícalo otra vez. A ver, de acuerdo a los estudios de capacidad reducida que ellos mismos hicieron, o sea, no lo estoy inventando yo, ellos dijeron 50 aviones por hora en lugar de 60. En 24 horas, en 24 horas son 1.200 operaciones. Si tenemos 950, ¿dónde está la saturación si me faltan 250 aviones? O sea, es una mamá de esos de los 50. Es un invento. Y cuando eso trasciende para arriba y empieza a haber protestas, o sea, sin que sacaran el decreto, entonces dicen, guárdalo, guárdalo, y entonces el que lo hizo lo escondió. Pero esa era la situación. Y entonces, pues buscando otra manera de... Porque el presidente presiona, presiona que quiere lleno Santa Lucía, pero no da recursos ni da lo que se necesita para que eso ocurra. No se le vaya a llenar. Sería su peor castigo. Así es. Bueno. Sí. Sí. Pero ahora... Sí, literal. Este incidente que sacaron no es lo que detonó que el gobierno atendiera. Están mintiendo. Resulta que se empiezan a acumular los incidentes no reportados. Y entonces, la Federación Internacional de Pilotos, que agrupa a todos los sindicatos de pilotos del mundo, mete una queja. Y le dicen, México, estás generando, me demoras. Tengo problemas con el combustible. Tengo alarmas de proximidad con el terreno en tus procedimientos, que eso es gravísimo. ¿Qué es eso? Que si yo vuelo aquí 300 metros sobre este obstáculo, si hay un error de diseño o un problema altimétrico o algo, y yo vuelo más bajo, hay una alarma a bordo de la aeronave que me dice que el terreno está más cerca de lo que yo estoy pensando. O sea, es un sistema de seguridad que tienen todos los aviones. Se llama GWS. Y es que te dice, súbele, chulo, súbele. No te dice terreno, terreno, me rey, ¿qué vuelo? Es un sistema que cuando vuelas por un terreno que está muy bajo y no está el avión configurado adecuadamente, te avisa que estás muy cerca del terreno y que la orden es de que asciendas inmediatamente. Estando en condiciones por instrumentos, es mandatorio irte al aire. Si estás en condiciones visuales, todavía podrías tú valorar la posibilidad de continuar. Quedarte ahí, sí, porque ves el terreno, te puedes separar. Pero si no ves, imagínate. Pero de otra manera es mandatorio. Y uno de los grandes problemas del rediseño, por ejemplo, en el área del Poniente, es de que cuando llegan los aviones, tienes todo el terreno del lado derecho ascendente. Entonces, eso priva a los controladores de poder dar vectores un poquito más amplios en caso de tráfico o en tráfico o cuando se saturan las llegadas. En las llegadas anteriores teníamos un margen muy pequeño, muy pequeño. Nos sacaban a la derecha del rumbo para poder ampliar la distancia con el manián que estaba delante. Ya no puedes hacer eso. Ya no puedes hacer eso porque tienes el terreno ascendente del lado derecho. Y es cuando suena la alarma de proximidad. Alarma de proximidad, vamos a decirle para que la gente lo entienda. Sí, no quiero usar terminología porque se complica. Entonces, viene la queja esa. Bueno, y luego llega otra queja. Pero háblame otra vez. La queja, ¿quién ponía? Los pilotos, la Asociación Mundial de Pilotos. Pero también la Asociación Mundial de Aerolíneas. Llegan juntas las dos cartitas. ¿A quién? Al gobierno de México. A la Secretaría. A la Secretaría de Comunicaciones. Que, por cierto, estamos degradados al 2. Sí, pero, a ver, es que no mezclen los temas porque no queda muy confusión. No, es que la degradación no tiene nada que ver con eso. Sí, es cierto, Pepe, pero lo que pasa es que ella está definiendo una cosa diferente. Bueno, entonces, lo que movió al gobierno son esas dos cartas. No este incidente, no ningún incidente. ¿Por qué? Porque las redes son muy crueles y todo mundo se siente con derecho a opinar y mucho de lo que dicen no tiene sustento. Y eso la Secretaría lo sabe. Entonces, les vale que todo mundo suba su videíto. Es más, ¿cuál sería la respuesta seria a este incidente? Yo les diría, bueno, en primer lugar, yo necesito las grabaciones de la torre, necesito el teléfono, necesito la grabación ambiental, porque a lo mejor un controlador le dijo al otro verbalmente, oye, ¿puedo meter este avión a posición y mantener para que lo despegues? Y tú me dices que sí, y la que te equivocaste eres tú, no yo. Otra, a lo mejor ese piloto entendió que estaba autorizado a esa posición y no fue así. O, al final, se hacen una serie de factores, pero yo no puedo, aún yo que he investigado incidentes, yo no puedo juzgar qué ocurrió. Ya todo mundo está colgando al controlador y diciendo que el piloto es un héroe. A ver, en un aeropuerto donde te autorizan a aterrizar, tú tienes que checar la pista. Y si está ocupada, te vas al aire. Esa es una maniobra normal. Igual que ese de Aeroméxico, que hoy se fue al aire. Está ocupada la pista, se va al aire. Es una maniobra normal. Eso no son incidentes. Y eso probablemente no tiene... ¿Lo de volario fue normal también? No es un incidente. ¿Y es común? Se trató a un incidente. ¿Y es común? Bueno, ahorita con el rediseño es común, porque no estás respetando los parámetros. Rediseño para que yo entienda que soy bastante... Si tú me dices, a ver, Carlos, vamos a pintar la nueva casa. Idéntica a esta, pero con nuevos diseños. Yo me salí de la raya y es lo que te entrego. No, mira, el rediseño es esto. La México-Cuernavaca, que siempre era recorrido. Sí. Y entonces mañana te dicen, ya no te tienes que ir por ahí, ahora te tienes que ir por acá. Para llegar a Cuernavaca. Eso es un rediseño, es otro camino en el aire, es un camino diferente. Es como si yo te digo, mira, ahora Insurgentes va a correr de norte a sur, todos los carriles. Y el que quiera ir en el otro sentido se va a ir por revolución. Eso es un rediseño de vialidades. Eso mismo existe allá arriba. Tú puedes organizar tus caminos aéreos por donde tú consideres que es más adecuado. Bueno, entonces, aquí estamos. Entonces, viene la queja y entonces el gobierno se alerta. Y entonces viene ese asunto de la renuncia de Víctor Hernández. Y entonces, ahora sí, perdón porque voy a hablar mal de mis amigos pilotos. Nunca reportaron nada. Y ahora dicen que tienen 49 incidentes, el otro que tiene 18. Dije, oigan, pero si llevo un año yo diciendo que esto está ocurriendo y me dicen que estoy loca y todo el mundo tiene los incidentes guardados. ¿Qué está pasando aquí? Ay, pinche Jaime, ya ves. Sí, joder, madre. Tengo que decir algo a favor de los pilotos. También digo porque... No, igual reportan y pasa en CENEAM que se guarda la información. Miren, sí es cierto, sí es cierto. Pero también hay que considerar una cosa bien importante. Cuando un piloto tiene un evento, es imperativo que lo reporte dentro de un margen de horas. Así es. Y es inevitable. Si no lo reporta, entonces hay una sanción para el piloto. Y ese reporte pasa a la compañía y posteriormente pasa a CENEAM. O sea que sí es cierto lo que dices, pero al mismo tiempo hay que considerar... Lo que se reportó no se hizo completo, ¿verdad? Lo que no se hizo completo. Ahora, los pilotos también tienen otra opción. La opción es hacer un reporte anónimo a NASA. Y ese es, creo que el factor principal que ha ocurrido. Con los pilotos extranjeros. Han hecho muchos reportes a NASA y esos no pasan absolutamente por nada de las autoridades de México. Exactamente. Y entonces ya llegó la información a donde debe. Y es por eso que yo creo que intercedieron las instituciones, ¿no? Como IATA, como Ipalpa. Ahora, lo que no se encontraban, lo que no se esperaban. Esto te va a explicar tu duda que tenías hacer la tienda. ¿Sabes cuál es mi duda? Los pilotos no tienen la tienda. Lo laboral, en este momento te lo voy a resolver. Mira. Perdón. Yo te iba a decir... Otra duda. Está bien. A ver. Ok. 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 Al mismo tiempo que hay esas quejas, ya tenemos quejas de las aerolíneas y de los pilotos. Pero nadie pensó que los controladores tienen denunciando, pero ellos sí por escrito. Ellos sí proceso legal. Ellos sí le mandaban la información de los incidentes directamente a donde debía de llegar. Y entonces ahora resulta que los controladores son quienes han sacado al público la evidencia de lo que está ocurriendo, aparte de la situación laboral, que es bastante grave. Entonces, como ya está demostrado, pues ahora están obligados a intervenir. Pero como el presidente está en otro canal y a él lo que le interesa es que Santa Lucía despegue, con todo este ruido, a él se le ocurre que el secretario de Gobernación, con su autoridad moral, puede resolver el problema. Cuando esto es, disculpen, técnico y aeronáutico. Todo lo demás está de más. Entonces, lo que haya pasado en esa reunión, no lo sabemos, pero sí les digo que si no resuelven lo técnico y lo aeronáutico, no va a pasar lo que publicaron, que va a haber 100 aviones y que 30 para acá y que quién sabe qué. Están considerando que van a ocurrir cosas que no van a ocurrir porque la situación es la misma. Santa Lucía no está listo, no tiene vialidades, no tiene la parte comercial, no tiene nada. Otro ejemplo. No, que los de carga se vayan para allá. Ya quiero ver. Ya quiero ver en las vialidades de acceso a la IFA que llegue la población a robarse todos los aguacates que iban a subir al avión porque no hay ni seguridad. O inclusive que se echan a perder por un bloqueo del CENTE o de alguien más. Porque ya es común los bloqueos. Traigo a colación lo que está pasando con los trenes, ¿no? ¿Y por qué no va a pasar? Por una vialidad que trae cosas elementales del aeropuerto de IFA, ¿no? Claro. A la Ciudad de México. Eso en cuanto a la conectividad hacia el aeropuerto, pero... Una pregunta de ignorante. Ok. Es que no sé cómo hacértela. El presidente dijo que él nunca hizo ningún decreto ni madres. Es que nunca le informaron. Ahí sí creo que no les funcionó y lo escondieron. Ok. O sea, yo llegué y te digo, mira qué bonito. Y me dicen acá, no seas tonta. Entonces yo por acá lo guardo. Entonces... Esto pasó con el decreto. La verdad neta es lo que dijeron las aerolíneas, que México va a poner 20 vuelos más, el otro de carga, el otro de no sé qué madre. Que van a ir a La Habana ahora. Sí, sí. Miren, yo creo que ahí les pidieron ayuda. Oye, ayúdennos con esto, queremos echar a andar el IFA. Y hay allí un acuerdo, pero un acuerdo que no sabemos si se va a poder cumplir. Y los que tienen adeudos también se... Ah, bueno, es que ese es otro tema. También están extorsionando. A ver, yo quiero saber por qué Interjet lo dejaron ir con una deuda de 2 mil millones de pesos. ¿Por qué? Y a estos les están diciendo que el que deba dinero... A ver, es entre extorsión, te pido el favor, nos ponemos de acuerdo y es punitivo. No sabemos qué acordaron ahí, pero es totalmente irregular que el secretario de Gobernación intervenga en algo como esto. La última vez que yo recuerdo que un secretario de Gobernación intervino fue cuando el Gobierno de México retira la concesión de control de tráfico aéreo a una empresa particular y crea una empresa de gobierno que diera ese servicio. Y como no éramos empleados nosotros, porque ya habían desaparecido la empresa, nos fuimos a nuestra casa y tardamos un mes en volver. O sea, hubo una huelga de todo el Espacio Aéreo Nacional que duró un mes. Y ahí, pues, interviene esa gobernación, porque es un problema de seguridad nacional realmente. O sea, pararon todos los aeropuertos, todos los centros de control. Entonces, ¿si va a ir Aeroméxico a Cuba vía el Felipe Ángeles? Vamos a ver cómo cambia esa realidad. Ahora, ¿por qué a Cuba? Pues porque ese no es un lugar certificado internacionalmente, la OASI ni lo pela, igual que a Venezuela. Entonces, por eso quieren meter vuelos a ese tipo de países, que ellos no cumplen las reglas ni nosotros tampoco, para poder decir que ya tenemos un aeropuerto internacional. Sí, estoy hablando en serio. ¿Y por qué no vuelan las líneas aéreas internacionales? Air France, British, Lufthansa, Suicera. No, pero lo que... Ok. No, yo no quiero polemizar ni llevar la contraria. Y es más, para reforzar lo que estabas diciendo. Claro. Sin cambiar el tema. El aeropuerto de la Ciudad de México está saturado desde 2016 y funciona. Sí, pero ya hay mucho menos operaciones. Pero, bueno, lo que yo quería decir es que funcionaba. Y de repente comienzan a salir una serie de reclamos y una serie de inconformidades que obviamente tienen una consigna. No puede ser que de repente se abre un panorama que no se conoce. Discúlpame, pero ya lo dije al principio. Antes de la pandemia había... Ya lo voy a comentar. No, no, espérame. Yo no quiero polemizar. No, a ver, las cifras. Las cifras hablan. Antes de la pandemia había muchísimo más tráfico que ahorita y no estaba saturado. No había decreto de saturación ni notificación. Entonces, estoy reforzando eso. ¿Está bien? Sí, exacto. Ahorita tenemos mucho menos operaciones y ellos están creando una saturación ficticia que no existe. Están ellos armando una serie de medidas. Sí, creo que están... Para mandar a las aerolíneas allá. Creo que están diciendo lo mismo. Lo mismo de otra forma, claro. Sí, pero definitivamente están diciendo lo mismo. Están en lo mismo. Sí, bueno. Ahora, ¿a qué vamos? Esa reunión fue nada más Aeroméxico, Viva y Volaris. Sí. Nada más Gobernación y los militares. ¿Qué clase de arreglo es ese? No estamos arreglando nada. O sea, lo técnico ahí sigue, los incidentes ahí siguen. Yo creo que lo que trataron de hacer fue un acuerdo con esas tres aerolíneas de que metan operaciones a la IFA. Ahora, te contesto por qué las internacionales no van. En primer lugar, porque hay un dictamen de Mitre que le mandó a la FAA recomendándole que las aerolíneas americanas no operaran en el Felipe Ángeles y le mande el dictamen. El último, porque han hecho como cuatro o cinco. Entonces, las aerolíneas americanas tienen recomendación desde antes de no volar a la IFA. ¿Por? Pero, porque los estudios que se han hecho en los Estados Unidos denuncian que no es posible la interacción de la IFA y el AICM a máxima capacidad. Entonces, la empresa que hizo el estudio, que es Mitre, le mandó a la Agencia Federal de Aviación Americana un documento donde le da las razones técnicas y recomienda que las aerolíneas americanas no operen a la IFA. El otro problema es la conectividad. Todas las aerolíneas internacionales necesitan conectividad. Los mercados que manejan son conectando a las playas o a otras ciudades. Entonces, no les interesa el mercado porque no es, su mercado no es origen-destino. Es origen-destino conexión a un tercer aeropuerto. Y eso no hay en el AIFA. Esa es la razón para los europeos. Ahora, Aeroméxico es 49% mexicana, 51% delta. Pues, eso dicen, pero parece que ya tienen mucho más los extranjeros. Entonces, Aeroméxico tiene que hacerle caso a sus accionistas mayoritarios y no pueden volar como pretende decir el secretario de Gobernación que Aeroméxico va a volar. Exactamente. O sea, esas declaraciones, yo las pongo en duda. Como estamos, yo las pongo en duda. Porque si tuvieras que dijeran, métanle a Santa Lucía todo el dinero que se necesite para que sea operativo y arreglen esto y arreglen. Si vieras la intención de dejar las cosas funcionando, yo entendería. Pero lo que va a pasar es que en unos meses van a decir, es que tú me ofreciste que iba a estar listo. Yo Aeroméxico no puedo volar ahí. Mira, yo creo que eso va a ocurrir. Ahora, ¿qué sería lo deseable? Yo creo que en esta situación, la Cámara Nacional de Aerotransporte, que aplica a todas las aerolíneas y que las agrupa, deberían de hacer una negociación. Porque si cada aerolínea negocia separadamente, todos van a salir perdiendo. Ahora, mi temor es que si tú reduces sensiblemente el volumen de operaciones de nuestras aerolíneas, nos va a ir muy mal como país. Porque la aviación es un detonador económico, en primer lugar. En segundo lugar, a menos asientos, precios más elevados y menos oferta. ¿Qué significa eso? Que si tú ahorita quieres ir a Oaxaca y hay 10 vuelos, y entonces cuesta 2 mil pesos porque hay 10 vuelos. Con esas circunstancias que están obligando a las aerolíneas a distraer aviones para cosas que no funcionan, va a haber en lugar de 10 vuelos, 5. Y además el horario que te interesaba, pues ya no existe. Te vas a tener que ir a Oaxaca a las 3 de la mañana y además pagar 5 mil pesos en lugar de 10. Quiero interrumpir algo. Jaime y Mari, ¿pueden venir el próximo jueves? Porque esto va para largo. Todavía falta Luis y esto. Vamos a los otros temas, claro que sí. Aparte es bastante información. Sí. Aparte es bastante información, pero era importante decir que el detonador de que pongan atención son las quejas internacionales. Así es. Ahorita nos platican. Ok. Entonces, pero jueves, segunda parte del desmadre del aeropuerto, Luis, ¿qué trajiste? ¿Se volvió a apagar el monitor? Ya. Comentaba Carlos al principio que hay dos palabras que suelen confundirse, ¿no? Que es ineficiencia y ineficacia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y son dos palabras que definen lo que está sucediendo en este gobierno y concretamente el tema que estamos tratando. Y justo hablo de lo que menciona María. A ver si lo logré digerir un poquito más para nuestra audiencia y que quede un poco más claro. Bueno, buenísimo. Vale. Dice el diccionario que ineficiencia es la incapacidad para realizar o cumplir adecuadamente en tiempo y forma una función. Y de ineficacia dice que es la incapacidad para producir el efecto deseado o para ir bien para determinada cosa. Aprendí las definiciones durante mi vida laboral como director creativo en agencias de publicidad, pues tenía a mi cargo equipos de varias personas. Y teníamos que entregar los resultados esperados por el cliente. Incluso superar las expectativas. A lo largo de mi experiencia me encontré con que quien no da resultados da explicaciones y pretextos. Queda claro que el éxito de una actividad realizada, cualquiera que ésta sea, se explica por sí misma. Y los incumplidos pretenderán buscar maneras de transferir responsabilidades a personas, causas o efectos ajenos a su responsabilidad. Transferir fracasos, encontrar culpables de los errores, diferir en plazos, distraer o simplemente engañar son recursos de los malos elementos que casi en su totalidad y con el paso del tiempo, ellos solitos son evidenciados y eventualmente despedidos. En el caso de nuestros gobernantes, no importa en qué nivel, los radicalizados tratan siempre de ocultar tanto su ineficacia como su ineficiencia. Sabedores de que con idealismo de algunos pocos y el oportunismo de muchos, no cubren los requisitos de logro y éxito en la encomienda que han recibido, gobernar México. Algunos consideran que las fallas de la administración pública que vivimos todos los días obedecen a factores coyunturales y no estructurales. El problema son las pulgas, no el perro, dicen quienes defienden a las entidades gubernamentales y en especial a este desgobierno autonombrado de la 4T. Debemos entender que el gobierno es ineficiente per se y por ende incapaz de contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales, más aún cuando es un gobierno populista con ínfulas dictatoriales. El funcionario público no sufre las consecuencias de sus malas decisiones administrativas y siempre tiene el incentivo y la posibilidad de trasladar sus errores, negligencia o actos de corrupción a terceros. En resumen, el funcionario público carece de incentivos sanos y necesarios que lo motiven a ser eficiente y no hay legislación posible que pueda corregir esta nociva realidad que se encuentra arraigada en la raíz misma del gobierno. Bien, pues comento lo anterior porque ya hace unos cuantos meses con la entrada en operación del rediseño del espacio aéreo, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, el SINACTA, advertía un aumento en el riesgo de accidentes en los vuelos desde y hacia la Ciudad de México, pues las maniobras se habían vuelto más complicadas, pues calificaban de malo al nuevo esquema de rutas aéreas en el centro del país y que se habían presentado ya situaciones que representaban un mayor riesgo para los usuarios y para la ciudadanía en general. Al inicio del rediseño, a principios del pasado 2021, ocurrió que dos aviones viajaban en direcciones encontradas de frente a la misma altitud con el riesgo de colisionar y los controladores no pudieron dar indicaciones a los pilotos porque no tenían la información de coordenadas correctas. Las aeronaves tuvieron que hacer una maniobra evasiva ante los avisos de sistema de alerta en los aviones que se activan ante el riesgo de colisión con otro avión. Al respecto, Servicios a la Navegación Aérea en el Espacio Aéreo Mexicano, CENEAM, ocultó los reportes de posibles accidentes, lo cual es un atentado contra la seguridad de las operaciones y complicando las maniobras para los controladores. Se sabe que las autoridades como CENEAM y la Agencia Federal de Aviación Civil buscan quedar bien con López Obrador, específicamente con todo lo relacionado con el aeropuerto de Santa Lucía. En su momento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que no existía reporte oficial en relación al supuesto incidente presentado ante el CENEAM o a la Agencia Federal de Aviación Civil por pilotos o compañía alguna. A través de la Dirección de Información, la Secretaría aseguró que no se contaba con reporte de ningún incidente grave que se relacionara con el rediseño del espacio aéreo en la Ciudad de México. Lo que es un hecho es que se ha comprobado que tanto pilotos de compañías aéreas que vuelan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el SINACTA han denunciado deficiencias y complicaciones en las aproximaciones al aeropuerto de la capital luego de la puesta en marcha del rediseño. Y todo por cumplir el capricho de echar a andar el chaifa del heroico ganso de Macuspana. Bueno, pues el pasado 7 de mayo ocurrió un incidente que confirma todo lo antes mencionado, pues como saben, ese día una falla en las instrucciones de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvo a punto de provocar la colisión entre dos aviones. Un video del momento fue captado desde la cabina de una tercera aeronave y se viralizó en redes sociales. Como consecuencia de ello, trascendió que el director de los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, el CENEAM, Víctor Manuel Hernández Sandoval, presentó su renuncia al cargo a partir del pasado lunes 9 de mayo tras darse a conocer dicho video. La Federación Internacional de Pilotos de las Aerolíneas, y FALPA por sus siglas en inglés, manifestó su preocupación por el rediseño del espacio aéreo del Valle de México tras la inauguración del AIFA, debido a incidentes que implicaban un riesgo de seguridad, entre ellos el aterrizaje de aviones con bajos niveles de combustible o el riesgo de impacto contra el suelo. Estos incidentes, explicó la organización en un boletín, se debieron principalmente a retrasos en el aterrizaje de los aviones o bien a poca capacitación en los controladores aéreos. También señala que los controladores de tráfico aéreo, aparentemente, han recibido poca capacitación y apoyo sobre cómo operar esta nueva configuración en el espacio aéreo. Sin embargo, el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons, comentó que los pilotos no han hecho formales los reportes ante servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, por lo que se desconoce el tema. ¡Cómo ven! Consideremos este incidente del 7 de mayo como una primera y única llamada, y que por el bien de los usuarios, así como de la ciudadanía, resuelvan el tema. Sin duda, este es el resultado de un gobierno tan ineficaz como ineficiente. ¿Ya quedó claro o necesitan un accidente con trágicas consecuencias para entenderlo? Ahí está la línea 12. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Porqué, aquí por Atípica TV. Te lo juro que se te haga la boca chicharrón, ¿eh, Berman? Pero pues es que, si no, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que esperan para tomarlo en serio? No sé qué decirte, ¿no? Qué bueno que vamos a hacer capítulo 2. Sí, claro. Ahora, mi bronca es que me voy más confundido que cuando llegue, pero bueno, es mi bronca, por tu culpa, María. A ver, tú, Sara, ¿qué onda? Todo yo, todo. ¿Qué onda? Les traigo una voz, como les dije, una voz muy significativa de la 4T. Vamos a verla. Ok. Y ahorita comentamos. Ok. El 60% de la comunicación humana es no verbal, lenguaje corporal. El 30% es el tono de voz. Eso significa que el 90% de lo que estás diciendo no está viniendo de tu boca. Chich. Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras. No es mentirosa. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este no se exhibe para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce, quédate conmigo porque hoy analizaremos lo que muestra el tono de la voz humana. Cuando nace un bebé, estamos esperando ansiosamente escuchar su primer grito, su primer llanto. Aclaro que el que no lloren no significa que algo ande mal. Sin embargo, los pediatras afirman que con esto se comprueba que el recién nacido fue capaz de eliminar el líquido amniótico existente dentro de los pulmones y que a su vez esto estimula la respiración. Días y meses después, el tipo de llanto y grito que emite el bebé nos manda claves de si tiene hambre, frío, sueño, etc. Entonces, las emisiones vocales traducidas a llantos, gritos y balbuceos se convierten en su primera manera de comunicarse. Esto es un claro ejemplo de cómo la actividad psicológica, las necesidades, emociones, sentimientos, están intrínsecamente ligadas a quien emite un sonido, como también la de quien escucha. Pasados los años, el sonido de la voz es un factor decisivo para evaluar adecuadamente las características de la personalidad de alguien, ya que es uno de los instrumentos de comunicación por excelencia y que aporta al lenguaje aspectos que van más allá de la comunicación cognoscitiva. El tono de la voz es la altura o elevación de la voz y está condicionada por la vibración de las cuerdas vocales y por las resonancias del tracto vocal. Si las cuerdas vocales vibran un número elevado de veces por segundo, aumenta su tensión, la altura es mayor y la voz se escucha aguda. Entonces, en los tonos agudos, las cuerdas vocales se acortan y se tensan. De acuerdo a la doctora Lillian Glass, especialista en voz, psicológicamente lo que transmite y se capta en aquellas personas que tienen un tono de voz muy grave es que pueden resultar artificiales, falsas y pretenciosas. Hombres que se sienten inseguros con ellos mismos hablan en un tono de voz demasiado grave y en un volumen más elevado, sintiendo que así se les tomará en serio y se les verá más poderosos. Pensemos en aquel adolescente que finge la voz para dar una impresión de mayor madurez. Por otro lado, las personas con tono de voz demasiado agudo se les asocia con inmadurez, ajenas a la sexualidad y se les considera inseguras, débiles y con tendencias a enojarse. Circularon en redes diversos medios para generar conversación negativa contra el titular del jefe del ejecutivo. Primero difundieron una fotografía en la que se podía ver al presidente en un vuelo de regreso a la Ciudad de México conversando con una persona que portaba una chamarra Gucci valuada en más de 100 mil pesos. No pasó mucho tiempo para que se publicara esa imagen señalando falsamente que se trataba del hijo del presidente quien portaba la famosa chamarra Gucci. De inmediato se desactó una campaña de desinformación. Estos días se sumaron nuevas noticias falsas sobre la reforma energética, eléctrica. Aquí algunos ejemplos. El diario Excelsior publicó una columna de la presidenta ejecutiva de mexicanos contra la corrupción, Mario Amparo, casa. ¿María Amparo? Pero, ¿por qué son vistas como débiles, poco competentes, infantiles y con tendencia a enfadarse cuando una persona está nerviosa e insegura, tensa los músculos vocales provocando un tono agudo? Incluso, al enojarnos, nuestra voz se agudiza. Pensemos en la mamá que se enoja con el hijo y le dice, te dije que recogieras tu ropa y tus juguetes. ¡Sas! Emerge la voz aguda. Es por esto que se ha visto que las personas que hablan, ojo, no que canten, sistemáticamente en un tono agudo, suelen estar en un estado continuo de fado interno, enojo residual o incluso de temor. Cuando la oposición carece de argumentos, hasta es capaz de decir que el gobierno cambiará el color del mar. Se han difundido tantas mentiras sobre las obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que hasta los senadores de la oposición se las creen. Aquí vemos a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien asegura que con la construcción del Tren Maya, el gobierno hasta cambiará el color del mar. No es broma, vamos a verlo. Les aporto un dato muy interesante. Cuando nosotros nos excitamos sexualmente, las cuerdas vocales se relajan y la voz se vuelve más grave. Por eso, las voces graves son sexys y llamativas, y es por esto que la voz aguda es percibida como personas que no están en contacto con su sexualidad y el infantilismo se asocia. Igualmente, el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Comunicación sobre Locución e Imaginario de la Universidad Autónoma de Barcelona realizó un estudio sobre la voz y la percepción de los oyentes. Sus conclusiones. Un tono de voz grave nos habla de madurez y genera confianza. Es el más utilizado en anuncios publicitarios, tiene más impacto e influye en los demás. Un tono de voz extremadamente grave manda mensajes de superficialidad. Un tono de voz agudo transmite muy poca credibilidad y cansa. Pero lo peor, si a una voz aguda le sumamos inseguridad, poca fluidez, un estilo de voz temeroso, angustiado y exagerado, y aparte un contenido burdo y absurdo, se vuelve imposible para el oyente continuar escuchándolo. Bueno, ver para creer. Lo que dijo es verdad, aunque sea falso. Vemos, por favor. Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera. El colmo de las fake news. No es falso, pero no es verdadero. De cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. No olvides suscribirte, toca la campana y recuerda, siempre la información sobre el comportamiento humano es valiosísima, pero aparte, no olvidemos que este nos exhibe para bien o para mal. ¿Qué pedo? ¿Esto es en vivo o no es en vivo? ¿Es neta o no es neta, pinche Sarita? ¡Cosa! ¡Ya me dejaste! Yo también me quedé así, no entiendo nada. Ah, pero la cápsula que va a salir solita, o sea, esta misma cápsula es un poquito más larga, trae más información para que la vean. Aquí la cortamos un poquito. ¿Ah, todavía hay más? No, no de ella, la parte de la introducción donde hablo sobre la importancia de la voz, que a mí me parece datos muy interesantes. La chava es inmamable, es tonta y pendeja, como yo no he visto nada en mi vida igual. Nada, o sea... Está en el parámetro, hombre. Bueno, claro, claro. Bueno, ya nos vamos, váyanse a comer. Nos vemos el próximo jueves, segunda parte. Mari, muchas gracias. Mi amor. Jaime, muchas gracias. Sarita, muchas gracias. Y como consejo a los que tienen voz aguda, no griten, es peor, es peor. O sea, que moderen el volumen de su voz. O sea, ¿qué hago? ¿Hablo sí? No, no, el tono es que sea agudo. Y otra cosa es el volumen, que no griten. O sea... Nuestro amor, Ileana Murman. Hola, Ileana, ¿cómo estás? Gracias por los 10 dólares. Carlitos, por favor, felicita a María de mi parte. Dile que fui compañera y muy amiga de su hermana, Gina, en Mexicana. Y que estuve casada con piloto también de Mexicana. Ileana. Di algo, Ileana Murman. No, pues, un besote, un abrazote. ¿Dónde ha estado estos años que me desaparecí? Teresa Fos, 250 pesos, muchas gracias. Ven tú, pero yo qué. Te encanta que te cheguen. Bueno, yo les voy a platicar que esta semana volé a Puerto Vallarta. Todos los vuelos retrasados. Y eso es lo que decíamos todos. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, había una familia completa con dos hijos, que su vuelo salía temprano y los mandaron hasta las 4 de la tarde. Imagínate en la IFA. Sí, no, no, no. Sin restaurante. Sin nada, sí, así es. ¿Qué hace la gente? Así es, así es. Sí, no, 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 no. No, es un desastre. Teresa Fos nos dona 250 pesos. Muchísimas gracias, Teresa. Y dice, el pasado viernes, vuelo Torreón, México. Tuvo que despegar dos veces. Lo mandaron a Toluca y en lugar de llegar a las 11 p.m., llegamos 4 a.m. Intentaron andarnos antes a la IFA, después de estar dando vueltas dos horas. Les tengo noticias. Es que no hay combustible en la IFA, más que en los horarios que hay. Y eso, es que... ¡Ay, María! Pues sí, ¿qué quieren que hagan? Ay, ¿por qué no traes una lista así divina de todo? No hay así gordito, no hay combustible, uno, dos, tres. No, la pregunta es esta. Como dijo Rubinstein o Pepe, hay menos vuelos que antes. ¿Por qué hay más tardanzas que antes? Porque son deliberadas. Ah, qué poca madre. Sí, a mí me tuvieran 50 minutos en posición remota que no nos dejaban bajar del avión. Exacto, exacto. Aparte de que a veces vuelen y vuelen. Ajá, claro, claro. Es a propósito. Claro, pues, o sea, nada más no te apuras a meterlos y se te juntan con los de atrás. Es como una presa. De aquel lado sale el agua y de este lado entra el agua. Si no lo haces continuamente, se revienta la presa. Así es el control de tráfico aéreo. Si empiezas a haber una circunstancia donde hay demoras, tienes que tomar acciones adecuadas y correctas. Porque si no, esos se te juntan con los que vienen atrás y por eso ocurren ese tipo de cosas. Víctor Ortega nos da 10 dólares. Muchísimas gracias, Víctor. Miguel Edulfo Pena Portillo nos da 200 pesos. Muchísimas gracias. Y nos manda un mensaje. Una idea es mandar a Fuerza Aérea, Marina, Guardia Nacional y aviones gubernamentales a Lucía, a Aeromar, Magni Charters y carga a Toluca como inicio. Es muy buena idea. Ya habíamos dicho de que si se va la aviación gubernamental a Santa Lucía, es el 10% de las operaciones que se vayan para allá. Ellos tienen sus instalaciones. Ahora, el asunto de Toluca es que con la elevación que tiene no es muy exitoso comercialmente porque el peso con el que puedes despegar de ese aeropuerto es menor que de los otros aeropuertos y por eso nadie opera ahí. Por la densidad del aire. Exactamente. Entonces tienes que dejar o pasajeros o combustible. Raúl Carmona nos da 10 dólares y muchas gracias, Raúl. Y dice, señora Larraqui, gracias por toda su programación. Los felicito a todos. No me lo pierdo. Saludos. Gracias, Raúl. No es a mí, sino al equipo que contamos, que es maravilloso. Gracias. Gustavo Muñoz nos da 500 pesos. Muchísimas gracias, Gustavo. Lo bueno es que en el 24 se va el cac. Gracias a Dios. Y a ver cómo nos va. Instructora Norma Ramírez nos da 200 pesos. Muchísimas gracias, Norma. Adriana García Cervantes nos da 20 pesos. No soporto la voz de Vilchis. Es un ridículo. Yo le apago, eh. Adriana, yo le meto otros 30 pesos a ese comentario. Y Jaime también otros 20. Gracias. Bueno, nos vemos el próximo jueves a nuestro horario normal a la una de la tarde. Y feliz fin de semana. Gracias por las donaciones. José Rubinstein, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Luis Berman. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Sarita. Jaime, Mari, gracias. Y nos vemos. Hola.